...de Guatemala, hoy hubo mucha actividad a lo interno del Parlamento Centroamericano donde se pensaba que se contaría con la presencia del día de mañana del exgobernante hondrueño José Manuel Zelaya Rosales, pero a última hora ha llegado a esta institución regional la ex primera dama Doña Xiomara Castro de Zelaya, para confirmar que ya no asistirá a esta reunión el exgobernante hondrueño, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones, se la presentamos en la siguiente historia Las dudas ya fueron despejadas, el expresidente Manuel Zelaya no asistirá a la plenaria ordinaria del Parlamento Centroamericano, a realizarse este jueves en la capital guatemalteca en vista que a última hora se ha conocido que la inteligencia de República Dominicana le habría recomendado al exmandatario no asistir a la misma, ya que su vida corría peligro Para confirmar su no asistencia de forma sorpresiva, la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya llegó a la sede del Parlamento Centroamericano, donde se reunió en privado con algunas diputadas y el presidente de este organismo regional En efecto, el expresidente tenía planificado participar de las actividades del Parlamento de las sesiones que estamos realizando y que vamos a realizar durante jueves y viernes de esta semana Sin embargo, por decisiones finales, el expresidente ha decidido no venir a esta oportunidad Debido a este peligro que corre el derrocado expresidente hondureño, es lo que al parecer estaría retrasando su integración de lleno al Parlamento Centroamericano El presidente Zelaya tenía que haber estado en el Parlamento Centroamericano desde hace ya más de un año Sin embargo, por las situaciones que todo el mundo conoce, tomó posesión apenas en el mes de septiembre Y por supuesto, él ha estado siempre pendiente para venir, siempre y cuando se brinden las medidas de seguridad En la reunión de este jueves, los diputados al Parlacén analizarán una serie de medidas Entre ellas, la creación de una policía profesional centroamericana que se dedique exclusivamente a la investigación y al combate al narcotráfico y crimen organizado Asimismo, se escuchará al secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Juan Daniel Alemán quien presentará un informe de cómo marcha la integración de la región Además, qué tan frágil o fuerte está el sistema democrático en el área Otros diputados son del criterio que la presencia de Zelaya será de gran importancia para fortalecer a este organismo regional Un gran aporte que venga a dar el expresidente Zelaya en el tema de carácter no sólo de integración regional, sino también de carácter político por la experiencia acumulada que él tiene Manuel Zelaya fue juramentado en esta sede del Parlamento Centroamericano en el mes de septiembre del año anterior Hasta esta fecha no ha participado en ninguna sesión, pero al mismo tiempo tampoco ha cobrado un salario asegura el presidente de este organismo regional Yo me atrevo a afirmar aquí que el presidente no ha estado cobrando por el Parlamento Centroamericano Estoy seguro de eso Y lo que sí pudiese haber dado, quizás por una sola sesión Porque sí aprobamos, y aquí yo puedo confirmar que nosotros aprobamos una solicitud de excusa como hacen los diputados, han hecho incluso otro expresidente Nuevamente sin la presencia del exgobernante hondureño La sesión plenaria de este organismo regional comenzará este jueves a partir de las 10 de la mañana y finalizará en horas de la tarde La sesión se tiene prevista para eso de las 10 de la mañana en la sede del Parlamento Centroamericano Ahí se estarán tomando una serie de medidas que favorezcan a la región centroamericana han dicho las propias autoridades Sobre este tema estaremos pendientes para seguir informando al pueblo hondureño Mientras tanto vamos a retornar al estudio Mientras tanto vamos a retornar al ferro smile